¿Cómo vivo el Mundial? La verdad que lo vivo con mucha emoción porque no soy muy futbolero, soy de River mi abuelo me hizo socio ni bien nací y gorrita, remera, bandera yo creo que le meto la pasión que no le meto durante todos los años que hay futbol cada cuatro años soy re futbolero Soy pasional, re contra pasional me junto con amigos, con familia y los veo Esta selección, la verdad, sí, me gusta, me gusta me parece que también, además de haber jugadores con mucha experiencia hay gente más joven que le va a meter mucha garra y la energía joven, la verdad que es necesaria para la selección y para todo, no siempre Todo, la selección argentina es todo como para todos los argentinos con una expectativa tremenda de, por lo menos, estar entre los cuatro primeros este año